Hoy estamos muy contentos y estamos compartiendo esta alegría con mi buen amigo ilustrador, gran ilustrador Eko y estamos celebrando que después de un largo peregrinaje por fin salió de la imprenta, por fin está en las librerías un libro que nos gusta mucho y que nos tiene muy contentos que es La Cruzada de los Niños Muchas gracias por esta oportunidad fíjate que estoy completamente metido en La Cruzada que el libro haya salido finalmente después en estas circunstancias es idealizado, es ideal el asunto fíjate que yo hice, cuando leí el libro de Marcel Schropp es un libro trágico, es un libro en donde los niños en la baja edad media principio del siglo 1000 hacen de una manera inexplicable porque el propio Marcel no lo explica empiezan a hacer un peregrinaje para ir a Jerusalén los niños como una especie de flautistas de Hamelin así está retratado la historia con diferentes retratos está hecha con diferentes puntos de vista de los testigos de esta extraordinaria cruzada que además es histórica es una cruzada real y eso me impactó doblemente además del texto poético y fatal que usa Marcel Schropp o sea, obviamente, Schropp no podía escribir de otra manera y cuando lo leí dije, es que los niños los niños nunca han parado de hacer cruzadas en el momento en que lo recibo siguen perdidos en las jaulas de Estados Unidos o en los hogares o en el tráfico de niños los niños que se fueron solos que los mandaron solos a la frontera a buscar supuestamente una vida mejor y quedaron atrapados pues quedaron atrapados como quedaron atrapados los niños de la cruzada de Schropp en el Levante estos niños quedaron atrapados en la frontera y la gran mayoría de ellos no se sabe dónde están no se sabe si cayó en manos si siguen en las cárceles si fueron entregados a traficantes de niños o sea, no se sabe no se sabe qué pasó con ellos se los tragó el Levante se los tragó la frontera se los tragó el desierto y esa es la historia que quise hacer vi que lo más impactante y de hecho hay bueno este estas personas o sea, han salido testimonios Luis Eli fue fue traductora de los juicios que se le estaban haciendo a las audiencias que se le estaban haciendo a los niños niños de 5 años ¿no? ante un juez ¿qué diablos puede ser un niño? entonces estos niños empiezan estos este libro la novela gráfica es un plano secuencia muy Tarkovsky si tú quieres pero es un plano secuencia de los niños corriendo y es un el ejercicio visual que hice acá está son metros 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 de niños corriendo metros de niños corriendo porque fueron sabemos de 900 pero fueron miles de niños que se perdieron que se perdieron hoy hoy algunos están en jaulas y otros están muertos entonces la idea es que agarras dos dos portadas de vientos del pueblo tres portadas cuatro portadas cinco portadas de vientos del pueblo de la cruzada de los niños y están continuadas todas y todavía más abre ese libro la página uno se conecta con la página dos del siguiente libro se conecta con la página cuatro del siguiente libro se conecta con la página seis del siguiente libro hasta que puedes tener veinte libros y tienes el plano secuencia completo entonces yo recomiendo que para leer este ejemplo o sea puedes puedes leer Marcel Suo porque además el texto está en sandwich está comprimido en dos entre estos dos planos secuencias puedes leerlo y dejarte llevar por el libro o puedes hacer este ejercicio literal de la cruzada infinita de los niños perdidos es impresionante impresionante eso que dices y esta manera de enlazar el pasado con el presente y probablemente con el futuro que haces esta cruzada permanente de niños y que logras esta analogía haciendo que los libros se entrenacen lo voy a intentar seguramente la cámara no va a dejar hacerlo bien pero déjame intentarlo para enseñarte que si funciona exactamente muy bien estoy conectando dos libros pero si conectamos las manos no me dan pero si conectas cuatro cinco diez libros se logra este efecto de una hilera infinita de niños con este que además hace un juego impresionante con la literatura de Shaw que es pues que es una literatura impresionante que es profundamente poética pero es también cruda dura en esta en esta poesía que que incluye y que logras este diálogo tan complicado con un autor tan complicado porque también es un autor complicado de dialogar con él que este pues que que crean una pues desde mi punto de vista una una obra de arte una obra de arte con todos los elementos que la conforman con este papel tan interpretativo que le das ¿no? el el asunto el asunto es que yo yo detecté el lenguaje más duro que que pudo haber usado Shaw que es el lenguaje poético ¿no? acaban de sacar este el año pasado las obras completas traducidas de no la poesía completa de Bertolt Brecht ¿no? y es es brutal es un es un tomo así de gordo a muchos expertos este no les gustó porque no tenía la versión la versión original en alemán de un lado pero aún así aún así es es la poesía la poesía es brutal y la poesía es mucho más la buena poesía es un golpe y no te deja estar yo no sabía que las palabras tienen esa fuerza no lo sabía Luis Arturo y luego ahora que acaba de morir Ferlinghetti y y leí el tomo cuatro de 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 sus libros el tomo cuatro que publicó de Allen Ginsberg ¿no? que se llama Howl Al Arido y es es un texto pues fue el texto que fue fue un poema que fue se fue a juicio ¿no? entonces entonces este regresando a Marcel Suop tiene una fuerza poética brutal y y simplemente no podía yo responder ilustrando remedando como si fuera un un desfile de disfraces no es así no es así lo que logras es este relato está contado en ocho voces es un relato contado a ocho voces y lo que logras con él es crear una novena voz lo cual me parece un logro no menor este de hecho al contrario me parece un acierto maravilloso creas la novena voz de en la cruzada de los niños eso me parece imperdible imperdible y además este para los lectores de Lientos del Pueblo a solo 20 pesos me parece un regalo maravilloso es increíble es increíble es increíble y además es un performance gráfico es un performance visual y ahora que tengamos acceso a los espacios abiertos pronto pronto este quiero quiero hacer esta cruzada de los niños en un formato más grande para que la gente entonces lleve su secuencia aquí en las manos pero bueno esa es otra idea es otra cruzada pues es maravilloso maravilloso este esta interpretación que le das a la cruzada de los niños esta como dije hace rato esta novena voz y pues te agradezco muchísimo muchísimo tu generosidad con el proyecto tu generosidad con este esta cruzada que estamos haciendo por convertir hacer de México un país de lectores una república de lectores y la cruzada de los niños será un un libro de los favoritos de nuestros lectores estoy seguro porque además de ser un libro genial tiene una interpretación visual también genial muchísimas gracias Eko al contrario al contrario oye y la verdad la cruzada es estar sacando libros en esta pandemia brutal si estar sacándolos de la imprenta y estar tratando de sacarlos a la calle estamos en esta cruzada de la que tú eres uno de nuestros cruzados favoritos muchas gracias Eko un abrazo fuerte por este regalo de la cruzada de los niños y queridos lectores ya lo saben si pueden síganse quedando en casa leyendo chau Gracias.